Está con nosotros el senador Felipe Miklik, como les habíamos anticipado, senador por el Departamento San Cristóbal. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por invitarme, ¿no? Realmente muy interesante lo que escuchábamos antes, ¿no? De la protectora de animales. Digo, en el Departamento San Cristóbal tenemos muchas protectoras de animales que trabajan incansablemente y, bueno, nosotros fuimos uno de los primeros en comprar un quirófano móvil que lo utilizamos para castración, para darles todas las comodidades para la castración de perros, de gatos. Y, bueno, realmente está dando mucho resultado el trabajo que hacen para controlar, ¿no? Sí. La población canina y, bueno, también la tarea de recuperar a muchísimas mascotas o perritos que están en la calle y llevarlo a los refugios. A curarse y después al refugio. Senador, ¿cuánto hace que se implementó eso? Un año y medio, más o menos. Y fuimos el primer departamento o el segundo que lo hicimos del Senado y después varios otros senadores también llevan adelante la adquisición. Incluso nosotros tenemos un departamento muy extenso. Estamos pensando ya en otra unidad quirúrgica móvil para tener una en el este del departamento y otra en el oeste. Una la atendíamos en Arrufó para todo el oeste y otra en San Cristóbal en la cabecera para el este del departamento, ¿no? Y va recorriendo los pueblos y con los profesionales haciendo las castraciones de los animales. Y, bueno, hacen muchísimas, llevamos, pero muchísimas intervenciones a perros y gatos que realmente están dando un muy buen resultado. Senador, bueno, el motivo de esta entrevista con el Senador es dos cosas en realidad, pero una en particular es una buenísima noticia. ¿Qué pasa con un hospital que está muy próximo a inaugurarse? ¿Cuáles son instalaciones modelo y que podemos empezar a apreciar en imágenes mientras nos va contando, Senador? Bueno, el día viernes 28, el viernes que viene, es un día histórico para San Cristóbal, para el departamento, para Ceres, para la región y yo diría para la provincia, porque estamos inaugurando un hospital de mediana complejidad de 5.400 metros cuadrados que tuvo una inversión final actualizada de 350 millones de pesos, 250 para hacer el edificio, que ahí estaba un poquito, faltaba todavía terminación, ha quedado hermoso, y 100 millones de pesos para el equipamiento del hospital. Se han creado 98 nuevos cargos por las dimensiones del hospital, 98 nuevos cargos, había en este momento 82 personas trabajando, vamos a tener 180 personas trabajando, no solamente para atender la demanda de Ceres o el departamento, sino de una gran región. De hecho, hoy el hospital está actual en 13.000, 14.000 pacientes año, y esto ya está proyectado para que en el corto o mediano plazo sobrepasen los 40.000 pacientes años de atención. La verdad que es el orgullo del gobierno del Frente Progresista, Cívico y Social de la provincia, de quien habla como senador, que lo venimos siguiendo en primer momento, cuando Hermes Wiener, bueno, de alguna forma ya Obey, siendo gobernador, tenía la intención de avanzar en esta cuestión del hospital, lo plasmó Hermes Wiener, y lo siguió Antonio Bonfatti, lo termina hoy Miguel Lifchi, bueno, que por supuesto van a estar todos el viernes, en lo que nosotros pretendemos ser una fiesta, porque es la obra más emblemática que hemos logrado construir y ejecutar desde la recuperación de la democracia, por lo que significa la atención de la salud, por la complejidad que va a tener este hospital, por la atención para todo el noroeste provincial, pero también para muchos vecinos de Santiago del Estero, que están en el límite con Ceres, y por supuesto van a utilizar este factor público de salud. Hay algo fundamental, senador, que es que muchas veces el tiempo de llegada que tenían estos pacientes hasta Santa Fe, implicaba la vida o la muerte. Y ahora le están acercando más vida a todos esos pacientes. Esa es la idea de evitar tantos traslados, de que se han atendido en el mismo hospital. De hecho, Santa Fe se distingue con otras provincias, no conozco otra provincia que esté llevando adelante más de 10 hospitales nuevos de construcción. Bueno, ustedes acá en Santa Fe ven que está a punto de terminarse el SEMAFE, que sigue adelante el Iturraspe, se ha inaugurado ya el hospital de Las Toscas, se ha inaugurado el de San Cristóbal, que nosotros estamos muy orgullosos también de que dos de esos hospitales nuevos que ha construido la provincia, o que sigue adelante, están en el de San Cristóbal, y también una cuestión de los centros de atención primaria de la salud. El gobierno provincial ha llevado adelante, en principio eran 80 centros de atención primaria de la salud y ya vamos por el número 84, los cuales 7 están en San Cristóbal. O sea que en la atención de la salud, en la prevención, es un antes y un después esto para el interior de la provincia, incluso para las grandes ciudades como Santa Fe. La complejidad, senador, que se verá allí en ese hospital, flamante hospital, abarca otras provincias. Recién hablaba de Santiago del Estero, ¿no? ¿Viene gente de otras provincias y fundamentalmente a partir de esta gran obra que se hizo en Ceres, entonces, atenderse? Sí, seguramente. Porque Santa Fe se destaca por la salud pública, el accionar de la salud pública y la atención a... ya sea en este caso que va a ser para aquellos que tengan una obra social, pero también para aquellos que, principalmente pensando en aquellos que no tienen una obra social. Y por supuesto es un centro de referencia este nuevo hospital para una gran región que incluye gran parte de Santiago del Estero, por lo menos el departamento de Rivadavia de Santiago del Estero que es lindante con el departamento de San Cristóbal. Más allá de la atención a los pacientes, bueno, se genera trabajo, ¿no? ¿No? Hablaba de más de 90 puestos de trabajo. En 98, enfermeros, médicos, personal administrativo de la región, ¿no? ¿Se le dio prioridad a la gente de Ceres y de la región? Sí, en la parte médica la verdad que nos cuesta mucho que un médico muchas veces deje la comodidad de la ciudad, de todas las oportunidades que tiene. ¿Cómo es esto de los médicos en el interior, no? Claro, de capacitarse, de estar siempre actualizado. Bueno, no es fácil también atender en el interior, pero bueno, con esta es por eso la idea de darle las mejores condiciones de trabajo. Pareciera que todos los médicos tienen que estar en Santa Fe o en Rosario. Pero vamos logrando, vamos logrando que se vayan, por supuesto, tratamos por todos los medios de darle todos los beneficios para que se erradiquen y se queden en el lugar, ¿no? Logramos que también muchas chicas o chicos jóvenes que han estudiado, que se han recibido, que después puedan volver a Ceres, a San Cristóbal. Ahí tienen un buen motivo para volver a Ceres. Por supuesto, no pueden hacer las residencias. Porque, a ver, a trabajar en esto, la verdad que ojalá puedan ir el viernes que estamos organizando, que muchos periodistas vayan a Ceres, que nos acompañen porque es una obra que es el orgullo del gobierno y de toda una gran región. Y quien habla que la luchó y la peleó desde el comienzo, que siempre creyó en la palabra de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti y de Miguel Lifchi, para ejecutar esta obra, realmente tengo una gran satisfacción. Pero además, en el año 1953-54, se intentó llevar adelante un hospital regional. Gobernaba, a través del gobierno nacional, gobernaba el general Juan Domingo Perón, la Nación Argentina, y después con estas cuestiones que hemos tenido, la interrupción del orden constitucional, de todas las cuestiones, el golpe de Estado, quedó trunca y nunca se terminó en el hospital regional. O sea, 60 y pico, casi 70 años después, recién ahora podemos decir, bueno, el Estado salda esa deuda que tenía con Ceres y con la región y vamos a contar con el nuevo hospital. Senador, ¿se viene una nueva edición de la fiesta de la confraternidad departamental? ¿En breve? ¿Cómo van los preparativos? Sí, claro que estuvo. Sí, estuvo de fiesta, como le gusta estar a él, a Prestigio Bani, que está por allá atrás también. Es el productor. Se portaron bien, se portaron bien. Es el productor el que me lleva para ese lugar. Es una mega fiesta regional. La verdad que sí, este año hacemos una apuesta muy fuerte, dentro de las posibilidades que tenemos, porque es una fiesta con entrada libre y gratuita. Todo lo que se vende de comida y bebida queda en beneficio de las instituciones de bien público, en este caso de Suardi. Bueno, todas las comodidades, vamos innovando año tras año. Y este año tenemos la actuación principalmente de tres grupos. Uno, Soledad Pastoruti, conocido por todos, Santa Fecina. También va a estar Pimpinela, que pensamos en todo lo que tiene que ver con la familia y demás. Y en los jóvenes, en esa zona ya es más cuartetera, así que traemos Banda 21, que es un conjunto destacado del ritmo cuarteto de Córdoba. ¿Y qué antecedente de cantidad de público se tiene en esta fiesta? Y estuvimos en la primera 12, 13 mil personas. En la segunda, llegamos casi a 18, 19 mil asistentes en San Guillermo. Y en Arrufó debemos haber tenido alrededor de 14, 15 mil personas. ¿Esto fue el año pasado? Sí, Arrufó tiene 2 mil y pico habitantes, por 6 o por 7 la cantidad de habitantes. Porque se ha convertido en una fiesta realmente... Bueno, hay fotos de ya cuando estaba, digamos, la fiesta muy... Estas son los primeros momentos, porque además ese día llovió en todos lados. Estaba nublado, sí. No, no, llovía. Yo vivo en un pueblo muy cerca de Arrufó, Ambrosetti, y yo venía viajando y me iba comunicando, me decía, no, acá no llueve. Y yo iba viajando y llovía. Claro. Estaba a 10 kilómetros de Arrufó y seguía lloviendo. Estaba a 7, le digo, no me mientan, quieren que yo no me preocupe. Llegué a Arrufó y no llovía. No, nunca llovía. Porque se empezó a despejar y tuvimos un día hermoso después. Qué bueno. Así que... O sea que agéndense el 24 de septiembre en Suardi. En Suardi. Flamante ciudad. ¿Y qué hay que llegar? ¿Temprano? ¿Cómo es? ¿A qué hora llega? Comienza al mediodía. Ah, perfecto. Este año vamos a tener incluso una carpa gastronómica, con todas las comodidades, un gran operativo de seguridad vial, de seguridad para todas las personas que concurran. Sí. Y a partir del mediodía hasta las 9, 9 y media de la noche donde actúa el último conjunto. ¿Que será la Sole o Banda 21? Estamos viendo eso. Ver a ver cómo hacemos el, digamos, quién actúa primero, en segundo término y finaliza. Pero la verdad que estamos tratando de estar en todos los detalles. Qué bueno. Y de que la gente tenga realmente una buena estadía, porque la idea es justamente hermanarnos, confraternizar en momentos de tanta dificultad, de tanta violencia, de tantos desencuentros que ocurren, bajar un poco los decibeles, reencontrarnos, abrazarnos, estar en familia. Y bueno, seguir planificando dentro de este presente, muchas veces complicado tenemos, el mejor futuro para todos, ¿no? Senador, nos encanta todo lo que nos vino a contar. Muchas gracias. Así que muchas gracias por la presencia, que salga todo bien el viernes. Falta mucha, que tengamos mejor onda todo y buenas noticias. Y yo veo que ustedes abordan todas cuestiones que en algunos son problemas, pero con la mejor intención. La mejor intención, y eso es lo que necesitamos. Muy cortita, Noelia, ¿cómo se llega desde Santa Fe a Suardi? ¿Por qué ruta? Pueden ir por la autopista de la ruta 19 hasta San Francisco, y después bajar y llegar hasta Mortero, que es la ciudad límite ya después para ingresar a Córdoba. En el caso, por la 19 y después agarrar San Francisco por la ruta provincial 1 de Córdoba, y cuando ya pasamos el límite se convierte en la ruta 23, y muy cerquita está Suardi, y lo hacemos en un parque comunal que es precioso y que tiene alrededor de 12 o 14 hectáreas, que por supuesto van a tener todas las comodidades. Yo pongo el Google Maps en el teléfono y le pongo empezar y me llega. Gira a la izquierda, doble a la derecha, gira a la derecha, y llego. ¿Cuánto tiempo de acá a Suardi? Dos horas y media. Listo, ya está. Genial. Salgan a las diez y pico de la mañana entonces. No, pero aparte realmente para pasarla muy bien, el amigo aquí estuvo y estuvieron ellos. Sí, seguramente van a estar, ¿o no, Pepe? No, sí, sí. Van a ir de nuevo, obvio, obvio. Lo que veíamos en una cobertura de chauchas con dulce de leche del año pasado en Arrufó. Genial. Lo que veíamos en pantalla. Senador, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y es bienvenido cuando quiera. Y felicitaciones por el programa, ¿no? Realmente. Gracias, muy amable.